que rechace la demanda de Bolivia y afirma que no hay nada que los obligue legalmente a negociar con nuestro país un acceso soberano al mar. La disposición favorable de nuestro país mostrado en 1961 y en épocas anteriores de escuchar a Bolivia ya no existen. No hay ninguna obligación que perdure desde el pasado y no se generó tampoco en este periodo ninguna obligación nueva. Por algunas de las apreciaciones de Chile tenemos la impresión de que siguen anclados en el siglo pasado. Uno a uno los abogados de Chile fueron respondiendo a los alegatos de Bolivia. Desde las conversaciones, declaraciones y notas posteriores al tratado de 1904, a las resoluciones de la Organización de Estados Americanos y el Acuerdo de Charaña o el de la Agenda de los 13 puntos. En las resoluciones de la Asamblea General de la OEA en las que se apoya a Bolivia no han ni reiterado ni creado obligación alguna de negociar. Chile también sigue equivocada en los textos presentados y en los contextos. El vocero de la demanda Carlos Mesa resume la respuesta de Bolivia a los alegatos de Chile así. Acabamos de escuchar a los abogados de un país que jamás ofreció nada, nunca negoció nada y en ningún momento se comprometió a nada. Por eso Bolivia subraya la ausencia de buena fe de la otra parte. Y afirma que por supuesto que Chile se ofreció, negoció y se comprometió con Bolivia. El caso de Bolivia es un artilugio. El verdadero motivo por el cual Bolivia ha demandado a Chile es que se basa en la constitución que obliga a sus gobernantes a desconocer. Tratados como el de 1904. ¡Bolivia está buscando mar! ¡Mar para Bolivia! Las palabras finales del presidente y de autoridades chilenas enfatizan las posiciones de uno y otro lado. Un momento les extiendo y les ofrezco la mano de la fraternidad. Cedemos juntos la salida del pasado. Accederemos la construcción de un futuro de unidad. Bolivia no tiene derecho ni a mar ni a territorio chileno. Hoy ya no rugen los cañones y los fusiles. Podemos pensar en tener soluciones sin víctimas, sin vencedores ni vencidos. Ni una parte de la soberanía de nuestro país le pertenece ni le perteneció nunca a Bolivia. Bolivia responderá a la primera ronda de legatos de Chile el próximo lunes. Chile replicará el martes. Después los jueces se retirarán a analizar. Espera su sentencia para fines de este año.